Tres mujeres con esta La que tengo son las que han amargado mi vida Una fue interesada al dinero La otra fue traicionera y perdida La que tengo se está despidiendo Por celosa y por malentendida Mientras viva andaré con placer Si no encuentro el amor que yo quiero Buscaré las carichas baratas Mientras pueda pagar con dinero Pero si hay un cariño de veras Nunca más vuelvo a ser parrandero Muchas cosas le debo a la vida Muchas otras las he ido pagando El dinero que viene a mis manos Como llega lo sigo gastando Cuando muera no debo riqueza Pa' que nadie se quede peleando De lo bueno y lo malo del mundo No hay camino que no se han dado No soy pobre ni rico en dinero En amigos nací afortunado En amores te quiero a la buena Francamente nací desgraciado Muchas cosas le debo a la vida Muchas otras las he ido pagando El dinero que viene a mis manos Como llega lo sigo gastando Cuando muera no debo riqueza Pa' que nadie se quede peleando